La búsqueda de una persona entregada y consciente de las necesidades de nuestro municipio para poder trabajar de la mano con nuestro candidato. ¿Se sienten ustedes en desventaja al prácticamente estar empezando con Murania en esta recta final de la campaña? No, no creo para nada. Definitivamente no traemos ninguna desventaja al revés. Esto como lo indico la candidata, esta ola rosa de Fuerza por México está creciendo como espuma y el hecho de que entremos un poquito tarde no quiere decir que no se haya venido construyendo con nuestro candidato que ha venido trabajando día con día esforzándose. Yo sé que lo seguirá haciendo y estoy convencido de que vamos a pintar de rosa el palacio de Fuerza. ¿Cómo le va a traer a tu campaña el hecho que ya prácticamente las caminas están suspendidas? ¿Esto va a producir algún efecto en el electorado? ¿Esta amenaza al alente de pasar a rojo por el COVID? No, yo creo que al contrario. Se suma con nosotros una mujer empresaria muy sensible a los temas que en este momento son importantes para las mujeres, sobre todo las mamás solteras. El conocimiento que tiene nuestra candidata uraña del tema de las guarderías porque a eso se ha dedicado más de 10 años creo que va a abonar muchísimo a que podamos de manera tanto digital como presencial, respetando siempre los lineamientos de prevención en materia de salud, podemos llevar este mensaje que definitivamente es el símbolo de nuestro partido. Es un partido rosa, es un partido pro mujer y es un partido que sus políticas públicas serán encaminadas en su mayoría a presentar este tipo de propuestas en el Congreso de la Unión por Medio de Urania. Yo lo veo al contrario, lo veo muy motivante y creo que ahora tendré un apoyo en un distrito que es súper importante para nuestro municipio y vamos a empezar a ver este resultado yo creo que los próximos días, cuando las encuestas ya estamos arriba, pues hacemos a despegar todavía más. Me refiero a la pausa que están haciendo la mayoría de los candidatos por COVID, o sea que ya están haciendo caminatas. No, es que sí se pueden hacer, pero siempre y cuando se tengan los lineamientos, se cumplan esos lineamientos para que no pongamos en riesgo la vida de los ciudadanos, entonces en ese sentido vamos a continuar siempre respetando el número de aforo de las personas que deben estar en los eventos. Exacto, se vea mucho que la gente que te está apoyando, que es el tercero en historia, en orden de importancia, Mara, Chucho, y tú lograste una rodada con muchísima gente, que dice de la fuerza, que dicen que caballan y que ya se hagan, ¿a quién cómo le vas a hacer este 10 para poder fortalecer ese refuerzo de imagen? Independientemente de que se están haciendo guerra sur, se te están quitando espectacular, se te están poniendo sacadillas, en fin, pero es un campo no se vea la mayoría de los ciudadanos. Bueno, coincido que hay tres candidatos en el orden que mencionas, las supuestas marcan un tema diferente, estamos nosotros arriba, en segundo lugar la candidata del verde y en tercer lugar el candidato del PRD. Sin embargo, creo que esta semana es muy importante porque es la semana del debate. El próximo miércoles estaremos en la ciudad de Chotumal y afortunadamente, si nos encontramos en el 2018, yo tuve la oportunidad de catapultarme del último lugar al segundo lugar, como que ven las elecciones pasadas, gracias al debate. Tenemos evidencias de actos de corrupción por parte de esta administración, que se van a exponer durante el debate, creo que eso además nos fortalecerá este crecimiento que llevamos a hacer. ¿Ayer, Estatel, cómo andan? De maravilla, con 11 candidatos, candidatos y candidatas, seis de ellos en los primeros lugares, estamos hablando de Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Benito Juárez, Otompe Blanco, y me está faltando uno, Bacalar, en los primeros lugares, los demás están en el segundo y tercer lugar, y yo espero que cerremos, en primer lugar casi todos, los que no en segundo lugar. Los de Puerto Morelos, que no tienen el olvido, al contrario, por algo está Blanca Merari, esposa de Nacho, para descansar, y de ahí piso, pues, de repente, mucho dinero, dos guarderías, se van a dar mucho trabajo, quién sabe qué tal, se piñuelas, como desarrollo urbano, se pueden autorizar muchas cosas con mucho dinero, pero bueno, está haciendo también su lucha, y ahí, ¿cómo la ven ustedes? Muy, también en los primeros lugares, yo creo que vamos a ganar, cuando menos, cinco municipios. ¿Verdad? ¿Verdad? Caminata, ¿por qué fuerza por México? ¿Por qué aceptar esta revuelta? Bueno, porque el partido representa, es un partido influyente, preocupado por la igualdad, y la equidad, es el promotor de derechos humanos, y sobre todo, es promotor del bienestar social, de todos los ciudadanos por igual. en el tema de la mujer, como mujer que eres, es que vas a apoyar a las madres solteras aquí, urlula a las madres solteras, en la tierra de los divorcios. Así es, precisamente por eso, es una de las propuestas, o es una de las cosas más importantes, en la que vamos a poner más atención, a las madres solteras, para que puedan tener, en dónde dejar a sus hijos, y tener estases, un mayor número de horas, para que ellas puedan poder viajar. Cuando están golpeadas, vas a poner, ¿se han aconsejado la relación? Claro, por supuesto, de hecho, el partido va a poner, las rosas, precisamente para poder apoyar a ellos. Una en cada municipio. ¿Cuál será su estrategia, para bajar la, ahora sí el tiempo, la distancia, que le llevan los otros, en realidad? ¿Cuál va a ser su estrategia, para posicionarse en estos días, que le llevan? Bueno, yo creo que es trabajar, acercarme con la gente, o sea, buscar las necesidades, escuchar las necesidades, que ellas tienen, además, la diferencia es que, yo no soy política, soy una ciudadana más, y bueno, creo que esa parte, es muy importante. ¿Qué has criticado de los políticos, como vas incursionando, en esta actividad? ¿Qué te desvuele, que no hayan hecho? Y que tú no vayas a imponer, en esos servicios. Bueno, lo que pasa, es que no ha habido resultados, como tal, a pesar de tener, una gran descarrera, dentro de la política, yo creo que todavía, nos falta mucho por hacerlos. ¿Cuáles son las principales demandas, que ha visto de la ciudadanía, en esta campaña, que se va a hacer? Yo creo que la igualdad, la igualdad de género, el saber valorar a las mujeres, el buscar las necesidades de ellas, y bueno, los grupos vulnerables, los jóvenes, darle importancia a los jóvenes, a los adultos mayores, creo que eso es una de las principales. ¿Seguridad? Seguridad, también, el tema de seguridad es muy importante, yo creo que también tenemos que poner, importante ahí, tenemos que poner un poco rafo ahí. los grupos que han sido descartados, por Moreno, en cuestiones de presupuesto, por el tipo Fonden, promoción al turismo, ¿algo le han dicho a la ciudadanía? Sí, claro, por eso estamos tratando de promover, queremos legislar, todas estas cuestiones, para que los recursos puedan bajar, para poder solucionar, lo que la ciudadanía quiere. Pero mayor es igualdad. Así es. Así es. Bueno, muchas gracias.